Saludos hermanos, hermanas, que gusto estar con ustedes y compartir un poco de la Palabra del Señor a través de esta que es Palabra Viva. El agradecimiento. Fíjense que había un mimo en Francia que después de hacer su acto maravilloso, magistral, la gente le aplaude, termina el acto, se va a su camerino normal y la gente empieza a hacer fila para poder saludar, para poder tomarse una foto con el artista. De repente una señora de avanzada edad llega sin hacer la fila, abre la puerta y entra justamente donde estaba el artista de nombre Marcel. Cuando estuvo frente a Marcel, cuando Marcel se estaba quitando todo el maquillaje, le dijo gracias Marcel por existir. Y acto seguido, salió, cerró la puerta y dejó a Marcel con un profundo sentido de amor y de bienestar increíble. Primero, ten en cuenta lo siguiente, lo que nos dice Segunda de Tazón, Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Entonces, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, y es justo que lo hagamos, porque la fe de ustedes va creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. Así es, hermanos, entonces piense por un instante en Marcel, piense por un instante en Pablo también. Cómo Pablo podía tener una acción de gracias por los hermanos que estaban delante de él. Hoy yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos ven, que nos escuchan, porque pueden recibir una palabra de fuego, una palabra que los pueda encender. Ahora le toca a usted, hermano, saludar, darle gracias a la persona que está a su lado. Hágalo, dígale gracias por existir, porque a través de ti yo puedo encontrar la maravillosa acción de Dios, porque a través de nuestras vivencias, porque a través de cada una de nuestras experiencias, yo puedo encontrar la verdadera fuerza y el verdadero amor y el verdadero espíritu en ti y en mí, porque Jesús vive en nosotros. Haga la prueba y verá qué bueno es el Señor. Hasta luego. Hasta luego.